Saludos, aquí Fico Cañera de Cinexpress con el video review de la nueva película Warner Bros. Pictures Blade Runner 2049. Esto es una secuela al cult classic del 1982 de Ridley Scott, Blade Runner, protagonizada por Harrison Ford. Que fue hace 35 años. 35 años después tenemos esta secuela dirigida por Denis Villeneuve, que es el cineasta que ha hecho películas como Arrival, Prisoners, Enemy, Sicario. Y está protagonizada por Ryan Gosling, Harrison Ford vuelve como Vic Descartes, Ana de Armas, Jared Leto de Batista, Rory Wright, un elenco muy muy bueno. Y básicamente la premisa es que esta secuela es 30 años luego de los eventos de la primera, en donde este joven agente Blade Runner, el Agent K, interpretado por Ryan Gosling, está cazando y retirando estos últimos replicantes, estos replicantes, humanos artificiales, los está retirando y durante esto hace un descubrimiento que puede cambiar la fase del mundo entero del universo de Blade Runner. Y esa es la premisa sin spoilers. Rápido del grano, Blade Runner 2049 me encantó. Es todo lo que esperaba de una secuela 35 años después de la original y mucho más. Y gran parte es por Denis Villeneuve, su dirección y de la manera que cuenta la historia. Su racha caliente sigue y aquí de la manera que pues detrás de la cámara, como le saca lo mejor a los actores. Pero más que nada la historia que cuenta, la cuenta a su manera. Toma algunas cositas de la original, pero hace su propia historia, que pienso que es una mejor que la de la original. Además de eso, desde el primer recuadro, Denis Villeneuve, junto a la música y la fotografía, te adientra, o sea, te meten de nuevo en este mundo, en este universo. Como si nunca tu hubiese ido de él, o sea, desde el diseño de vestuario, desde los vehículos. El diseño de sonido es espectacular, la mezcla de sonido. O sea, todas las áreas técnicas se han trabajado de alta calidad, espectacular. Mucho mejor gracias a los avances tecnológicos, obviamente, que a la de Ridley Scott. O sea, que coge mucho de los bits de la original, pero las mejora, las desarrolla mejor. Y creo que al final, pues, es más satisfactorio el final, el desenlace de esta película y su historia, que de la original. Definitivamente, el highlight de la película es el trabajo de Roger Dickens, el maestro. La fotografía, la cinematografía es hermosa, espectacular. Todos los tiros, todos los frames, o sea, se nota que están hechos, tienen un propósito. Se nota que están inspirados, que están llenos de pasión. El maestro, creo que ha sido nominado 12 veces al Oscar. Y nunca ha ganado, así que pienso que este año, con Blade Runner 2049, Roger Dickens debe ganar mejor cinematografía al premio Oscar. Así que esperemos que así sea. Pero, como dije, el diseño de sonido... Esta es una película para tú ver la pantalla más grande y con el mejor sonido. Es una experiencia audiovisual muy, muy buena y gratificante. Entre otras cosas, los diseños de los vehículos, como mencioné, los vestuarios de la manera que se visten las personas. Los avances tecnológicos dentro del mundo hacen sentido y son, como avances de lo que Billy Scott dice en 1982, que se sienten reales. No se sobre exageraron. Y aquí se sienten bien reales, que son viables, que hacen sentido dentro de este universo esos avances. O sea, son muchas cosas. Entre las actuaciones, las actuaciones. Ryan Gosling hace muy buen trabajo dentro de lo que el personaje le pide. Como el Agent K, el Blade Runner nuevo. Pero, Harrison Ford, para mí fue lo más que brilló. Ya que, pues, carga con este historial que ya sabemos. Y carga con mucho del peso emocional de la historia. Creo que nos da, hace uno de los mejores trabajos de él hace años. Por otra parte, Dave Bautista, Robin Wright, como dije. Todos hacen buen trabajo y a los herleros. Que a mucha gente le gusta Haylon, por su manera de llevarse a cabo y de actuar. Pienso que da en el clavo porque aquí hace de Neander Wallace, que es el creador de estos nuevos replicants. Y es el salvador de la humanidad. Técnicamente es el villano. De la manera que se lleva a cabo y habla, pues, hace sentido con su personaje. Así que, pienso que hace un buen trabajo. Y me gustó su trabajo aquí como Neander Wallace. Pero quien realmente me sorprendió y creo que es la más que sobresale del elenco, aparte de Harrison Ford, la actriz cubana Ana de Armas, que aquí interpreta a Joy. Que, pongámoslo así, es como una Siri, pero en holograma. Es un artificial intelligence, un AI holograma, que es el interés amoroso del personaje de Ryan Gustin. Y hace que esto sea interesante de la manera que elaboran y desarrollan esta relación amorosa. Que es parte de la historia y bien importante como peso emocional también del protagonista. Así que pienso que Ana de Armas hace un buen trabajo. Creo que es uno de los personajes más retantes de todos los que están en la película. Y creo que hace un buen trabajo dentro de lo que, pues, tuvo que hacer. Así que estoy looking forward a ver más de ella. Y como dije, la historia, además de expandir de manera espectacular el mundo Blade Runner, en cuestión de los físicos y los visuales y de la tecnología. Denis Villeneuve coge prestado, sigue tocando muchos de los temas que la primera con Ridley Scott tocó. Como que es ser humano, la opresión, el poder corporativo, la moralidad, el bien o el mal. O sea, a quién yo soy. Todos estos temas los toca, pero los toca de otros ángulos y los ataca de una mejor manera. Que para mí fue más satisfactorio. Y también esta película presenta nuevas preguntas. Que no puedo entrar porque ya sería spoiler territory. Así que de seguro esta película, además de que toca esos temas que ya tocaron en la original. Y las expande un poco mejor y las toca de otros ángulos. Presenta nuevas preguntas, o sea, presenta nuevas preguntas. Que de seguro los fans van a estar tratando de contestar y descifrar y hacer teorías. Y analizar y dissectar en los años a venir. Así que esta película se va a convertir en otro cult classic. Igual que la original se convirtió en cult classic. Entre las cosas negativas, nada. Pero puedo entender que esta película no es para todo el mundo. Esta película, si no te gustó la original, que no creo que te vaya a gustar esta. Si te gustó la original, te va a encantar esta película. Pero los que les den la oportunidad, puedo ver que el público, parte del público, piense que es aburrida. Que es lenta, que no pasa mucho. Que está escasa de acción. Que dura dos horas y cuarenta y tres minutos. O sea, esta película es un film noir de ciencia ficción. Una película de una historia detective. Yo diría que es más de detective que la original fue. Así que puedo entender que la gente sienta que la película es aburrida, no pasa nada. Así que, pero... Yo no lo encuentre nada negativo a la película. Pero sí puedo entender que puede que sea muy lenta y muy larga para parte del público. En fin, Blade Runner 2049 me encantó. Pienso que es una joya audiovisual que involucra la mente, el corazón y el alma dentro de la historia que está contando Denis Villeneuve. Que hace tremenda dirección aquí. Tiene tremendo elenco. Tremenda fotografía de Roger Dickens. La historia es mucho mejor que la de la original. Presenta nuevas preguntas para poder esterilizar y debatir en los años a venir. Así que pienso que es un logro cinematográfico por todas las áreas técnicas que exceden, obviamente, lo que hizo con 82 Ridley Scott. O sea, que es un logro cinematográfico. Y pienso que es una de las mejores secuelas de todos los tiempos, que es algo bien raro decir eso de una secuela. Y más aún cuando es 35 años después que llega esta secuela. Así que, Blade Runner 2049, 5 estrellas de 5 estrellas, para mí valió la pena la espera. Estoy loco por verla en un cine IMAX con tremendo sonido. Y volver a verla y volver a verla porque es una película que merece que tú la veas. No nada más por lo espectacular de lo técnico, sino por ir disectando y analizando todas estas preguntas y nuevas preguntas que la historia te presenta dentro de este universo Blade Runner. Así que 5 estrellas de 5 estrellas. Blade Runner estrella mañana jueves en los cines de IMAX, CXC y en las salas regulares. Déjenme saber si son fans de la original, si van a ver esta película, si la vieron, qué les pareció. Eso es lo más importante, su opinión, escríbanme en los comments y vamos a dialogar de esto. Suscríbanse al canal de YouTube para más video reseñas y contenido en video. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.